¿Qué es la Asamblea General de Naciones Unidas? 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 instar a las autoridades municipales, dada la cercanía que desarrollan con la ciudadanía, al ser este nivel gubernamental, el inmediato que interactúa con la población, siendo además muy oportuno, debido a que es de reconocerse que la obra pública que realiza el gobierno del Estado, se trata de impulsos sin precedentes en materia de justicia social, que nos lleva a la consolidación de la transformación de la vida pública, de las y los chiapanecos. Por ello, aunque desde el gobierno del Estado se han implementado diferentes mecanismos para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, entendemos que este trabajo es en conjunto, es responsabilidad de todos y debemos ser una tarea compartida entre gobierno estatal y municipal, hacer el primer contacto de línea de autoridad con la que interactúan las y los ciudadanos. Los municipios deben de dar prioridad en su planeación anual a la construcción o transformación de infraestructura urbana y rural, que beneficie a la protección de las mujeres y a la par de todos los ciudadanos, asumiendo nuestro papel como mujeres representantes populares y sabedoras de que se requiere crear sinergias para que sigamos construyendo un Chiapas de corazón en tal virtud y basadas en las consideraciones expuestas, proponemos el presente proyecto de punto de acuerdo de mérito, esperando incidir mediante la implementación de acciones de perspectiva de género en la planeación y ejecución de obras públicas e infraestructura social que contribuyan a tener un futuro libre de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Es cuanto.